Creo que no estamos valorando este anime como se debe Sinceramente, o sea Estamos en uno de esos casos donde el anime es mejor que el manga Y creo que no lo estamos valorando lo suficiente ¿Vale? Porque hay muy pocos casos, ¿vale? Hay muy pocos casos donde el puro anime es mejor que el manga Y más de un manga bueno Porque hay casos en los que el anime es mejor que el manga Cuando el manga es una mierda Por dibujo o algo así, estilo Shingeki O Kimetsu no ya iba O Yotsu Kaisen El manga son mierdas dibujadas Por lo cual animarlo es bueno Pero que encima animan de puta madre Por lo cual es muy injusto Porque tenemos una cosa que está mejor hecha que el manga En todos aspectos Y aparte está mejor actuada Lo cual requiere mucho más esfuerzo porque son chistes No es gritar No es un puto shonen de mierda como Kimetsu y Yotsu Actuar es ponerle chicha y carne Aquí hay que saber actuar Joder, Kaguya no para de actuar Es que es... No sé No sé Eh... Buenas noches Me acabo el capítulo 4 de Kaguya Sama Love is War Como siempre es la primera acción Temporada 3 Ahí está como va Link en la descripción Os dejo un clip para que haya hecho una parte del capítulo No sé qué clip voy a poner Porque joder Me voy a capilar Y bueno Ah sí El mejor comentario De Terion Lordo Dato del final del mini capítulo A los 100 segundos de haberse puesto el collar Nagisa La de las pinzitas La novia Se lo quita diciendo que algo tan cutre no va con ella Así que tenía razón Sé que esto es un chiste Con estos dos Pero con tanta toxicidad y mentira Esta relación no va a durar Sí que va a durar Sí Sí que va a durar Bueno Yo no creo que dure Pero eh... Eh... Más que nada por coletitas Pero bueno Hablemos de capítulo Porque joder Este capítulo es bueno de cojones A ver Eh... Por fin nos muestran Por fin nos muestran a Subame Por fin nos muestran oficialmente a Subame Antes eso salía de fondo ¿Vale? Ahora por fin entra en escena Subame El interés amoroso de Shigami Uff... Qué mal lo vamos a pasar Me acuerdo su día Lo mucho que odió la comunidad a Subame No me acuerdo si yo llegué a odiarla Sinceramente Si llegué a odiarla es por culpa de Shigami Que me cae demasiado bien Y no creo que sufra ¿Vale? Eh... Pero igual La mierda que le cayó Cuando literalmente es la buena de la historia Tal cual Subame es un santo Santa Eh... Pero bueno Es más Es que lo dice Shigami ¿Vale? Eh... Cuanto... Cuanto después de... De lanzar su raya de la muerte Otra pareja ¿No? Y venir Subame Y dar un par de boletos Y cagullar juguetear un poco Y Shigami hasta que se lo cuenta ¿No? Y Shigami dice por qué le gusta Eh... Subame Y es por ser buena Tal cual Por haber sido Eh... Por haber sido buena Por cuanto Le vio por primera vez Pensaba que sería la típica chaquetera de mierda Que nada más quiere que no haya ganado el rollo ¿No? Pero vio que Subame es buena de verdad Es una chica buena ¿Vale? De las cuales hay pocas Pero... También... He conocido muy pocas personas buenas ¿Vale? Literalmente dos Literalmente dos Dos Mi ex novia Y... Eh... Luis ¿Vale? Eh... Tal cual Somos personas buenas Pero cuando... Lo primero de esas personas buenas es que... Dan asco No, en serio Dan asco ¿Vale? Pero algo en el sentido de que... Dios, no... Es que... Es como un... Siempre van a ver Para otra persona que para sí mismos Como no se van a joder a sí mismos Pero sé que pueden ayudar a alguien Se pueden fastidiar para ayudar a alguien Da mucho asco Da muchísimo asco Subame es esa clase de persona ¿Vale? Subame es esa clase de persona Tal cual Es esa clase de persona Da muchísimo asco ¿Vale? Eh... Y ya lo veréis cuando llegue las... Los... 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 Los momentos ¿Vale? Con... Con... Ya lo veréis Ya lo veréis Eh... Pero bueno Lo que me gusta esta parte es básicamente Ishigami Ishigami como se queda Como cuando viene Subame Se descompone completamente Y cuando se va Se pega una hostia Para entrar en modo... En modo... En modo él En modo emo ¿No? Como... Deja de ser tonto Y como que Agui Empieza a juguetear con él ¿No? Primero diciendo que Bla 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 Que es muy famosa Que está fuera de tu liga ¿No? Pero entonces empieza a decirle Como subir su nivel ¿No? Como ser más... Como el presidente ¿No? Que sea más listo Más... Pero lo importante de esto Es que al final Ishigami no lo hace por eso Es lo que más me gusta ¿Vale? No van a hacer la típica De... Voy a esforzarme Para conseguir novia ¿No? Eh... Lo cual es patético Tóxico y mierdas No Ishigami no es así Lo que pasa es que Kaguya Confió en él Y eso es lo que siempre Ha motivado a Ishigami La confianza ¿Qué hizo que dejase de ser... Eh... De dejar de estar en casa? Shirogane ¿Por qué? Porque vino literalmente A animarlo A decirle que le follen Al hijo de puta Tú no has hecho nada malo Y ahora Kaguya Le está ayudando Y solo eso Es lo que le motiva a seguir Pero La cruz de realidad Es que Un pendejo gamer asqueroso Que ha estado jugando Toda su puta vida Y no ha estudiado En su puta mierda de vida Por mucho que estudie Una semana antes No va a subir Con tan niños Que no paran de estudiar Así que la triste realidad Es que nada más Sube 20 puntos Lo cual sigue siendo Bastante ¿Vale? A secas Pero Obviamente No consigue nada Y me encanta Porque ponen La escena de frustración La escena de frustración De Ishigami Es preciosa Es preciosa Es seriamente preciosa Porque pudiera haber acabado Con solamente El mentira ¿No? Como tenemos el juego Del narrador ¿No? Como vemos Como todos mienten ¿No? Y Shirogane diciendo Que todos tenemos que estudiar Pero solo quiere hacer Para sí mismo Como Ino Quiere estudiar para sí misma Como Kaguya Quiere mentir Pero solo quiere estar con el móvil Como la puta chica miente Pero se la suda Porque es una Hija de puta Y en cambio Después tenemos El plot twist Con la verdad Es Ishigami ¿No? El examen Él se pone serio Pero al final Todo acaba En una mentira Otra vez Porque quiere decirle Que no ha pasado nada Aunque haya perdido Y ahí podría acabar Pero no Kaguya viene al puto baño Y le dice Di la verdad Y nos cuenta Tranquilamente Sin tapujos Lo frustrado Que está Por haber fallado Y es muy bonito Simplemente Y es muy bonito Como Kaguya Es la puta Senpai Senpai De Ishigami Me encanta Esa relación Que tienen Estos dos Es una relación Perfecta Perfecta Y me encanta Porque Si lo gane Tiene a la chica ¿No? Como no para De torturarla En cambio La relación Entre Kaguya Y Ishigami Es mucho más Hermosa Mucho más Es mucha camaradería ¿Vale? Entre ellos dos Y me encanta Pero bueno Y encima Porque Para no ser tan serio El capítulo ¿Vale? Él termina ¿No? Con un Con un Halago de Ishigami A Kaguya Lo cual La jode Porque le dice Que es increíble Porque Aunque le estoy ayudando Ella acabó segunda ¿No? Acabó segunda Y eso le cabría a Kaguya Porque me cago en la puta Podría haber ganado Es muy bueno Es muy bueno Ah bueno Tampoco he contado Lo creepy que es Ishigami ¿No? Ishigami siendo el Virgen de mierda Heroico ¿No? Ya hemos visto Con su mentalidad Muy heroica Muy infantil Muy Moralmente superior Muy pura ¿No? Como hemos visto Que siempre es el héroe ¿Vale? Como lo de Ino ¿Vale? Como ayudó Como hizo con lo de Las sonrisas Que no puede proteger ¿Vale? Eh... Teniendo esa mentalidad También vemos como Él ligaría Él es muy Ultra cursi romántico ¿Por qué no ve Sojos? ¿Vale? Lo primero que piensa es Voy a dejarle flores Que tener un mensaje Oculto Voy a dejarle un... 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 Unas fotografías Que pongan un dato De que llenemos Hostia puta Es que es muy patético Gente Si os gusta un chico Chica Decídselo Puta mierda ya Decídselo una puta mierda Ya No es complicado Me gusta Quiere salir Ya está Y en su puta cara No enviéis mensajes Como pandejos ¿Vale? Eh... Luego vamos a tratar La notación Como todo el mundo Lo celebra Y toca el segundo capítulo Que es la pijamada ¿No? Eh... Chica Quiere una pijamada Con Kaguya Kaguya quiere hacerlo Y aprovechar Para estar con Shirogane Pero al final Acaba con que No puede hacer nada Y Chica se va a su casa Donde vemos A Yasaka disfrazada de chico Tenemos un malentendido Le va el Yao Y a Yasaka Porque es un tío ¿No? Ahí está el chiste Tenemos un poco De pijamada Pero la chica La muy puta Despierta a Kaguya Porque Kaguya Tiene un reloj interno ¿No? Y ella la más Está manteniendo despierta Eh... Así que decide Llamar al senpai ¿No? A Shirogane Para que confíese A quien le gusta Porque Chica sabe Que a tú Le gustas a alguien ¿No? Así que Eh... Le empiezan a Atosigar Y entonces la hermana De Shirogane Entra en pantalla Y dice que Él siempre está hablando Con una persona Y tú dirás Ah, con Kaguya No Está hablando con A Yasaka Se ve que A Yasaka Y él Tienen conversación Todo el rato Con teléfonos Claro Y Chica mal piensa Porque A Yasaka Es el En este En su mundo Un chico Y aparte le ha dicho Que le gustan Los chicos Así que piensa Que aquí El Shirogane Le va Le va al palo Le da la carne Le da las nalgas ¿No? Eh... Y Kaguya Eh... Se cabrea un poco Porque Eh... Con ella no habla De tonterías De minucias ¿No? Y es siempre Eh... Tradicionada Así que le dice Que se está enfadada Y creería a quien le gusta Ah, que no se lo dice Pues lo va a decir ella Pero cuando se va a decir Se duerme Aparece a Yasaka Le quita el móvil Y se acaba el capítulo Al ritmo que va A esta mierda Es que no van a llegar A ningún sitio Va muy lento O sea, está hecho de puta madre Pero es que en serio No tenéis ni idea De la cantidad de capítulos No tenéis ni idea De la cantidad de capítulos Atrasados que va ¿Vale? Pero tú no tenéis La cantidad de cosas Que tienen que pasar Es absurda Es muy absurda Han hecho dos capítulos ¿Qué no han hecho? Dos capítulos ¿De cuál? Han hecho dos capítulos Del manga aquí Quizá Serán cuatro Pero son dos historietas ¿Vale? Hemos visto el examen El segundo trimestre Y como una pijamada ¿Vale? Han sido dos capítulos De manga quizá serán cuatro Pero es que da igual Son dos capítulos Ha habido avance Que es lo jodido Lo jodido es que ha habido avance Ha habido avance Primero tenemos Lo de que Subame Tenemos a Ishigami A Ishigami con Subame Pum Y luego tenemos a Kagu A Chica Con el A saca trapito ¿No? Que también será una cosa Que tienen que arreglar Pero es que va muy lento Es que Buah Es que hay Hay tantas cosas Tantas cosas Que tienen que pasar Tantas putas cosas Y algunas que saldrán Por ejemplo Si os fijáis en la En la Puntuación ¿No? En del examen Veréis que La novia ¿Vale? De la Kashiwara ¿Vale? La de la Pincita Ha bajado puntuación Mientras que el novio ¿No? Mientras que el novio Ha subido muchísimo ¿Vale? Esto va a ser una Una jodida para luego Porque la Kashiwara Estaba en el top 10 Y ha bajado a Eh Mira Un segundo Aquí ¿Vale? Eh Uy Aquí ¿Vale? Kashiwara Está ahí ¿Vale? Nagisa Kashiwara Estaba en el 7 Y ha bajado al 27 Ha bajado 20 puntos Eh Y en cambio El novio de Kashiwara Que no tiene nombre Es el novio Del 84 Al 34 Flipa Flipa 50 putos puntos Tepe 50 puntos Eso es una puta Exageración ¿Vale? Eh Chicas También ha bajado Porque bueno Porque es chica ¿No? Eh Pero fijaos Esa burrada Vale Eh Ya veréis Como eso pasará Sería importante Para otra historieta ¿Vale? No es Pero bueno A ver No me quejo De que vaya lento Y nada No lo sé Lo digo porque Es que quiero ver escenas ya ¿Vale? Me quejo de que Esto porque quiero ver escenas Que tienen que pasar ya ¿Vale? Porque Porque quedan Muchísimas cosas Muy buenas Tienen que pasar Un montón de Guau Tantas cosas Pero hay tantas cosas Que tienen que pasar La puta que te parió Tantas cosas Da like